Que me limpies con tu sangre, quiero ser un alma tuya Y que no me aparte nadie, que me limpies con tu sangre Yo quiero ser una alma tuya, que no me aparte nadie Quiero que tu amor y tu de mi alma, que tu imensi amara Me enriague con su fragancia Y quiero sumergirme, Señor, amor, tu salva Lléname de ti, de ti, de ti Hoy quiero que tu amor, y luz de mi alma Que tu imensi amara, me enriague con su fragancia Y quiero sumergirme, Señor, amor, tu salva ¡Aleluya! 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 Quiero que tu amor ilumine mi alma Que tu inmensa paz me trague con su naranja Y quiero someterme Señor bajo tus aguas Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor ilumine mi alma Que tu inmensa paz me trague con su naranja Y quiero someterme Señor bajo tus aguas ¡Aleluya!